¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vistoria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien castigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bar 谷?! ¡Bien castigo! ¡Gracias! ¡Va bien lo mismo! Recuerda di queste parole, quest'anno o arriviamo terzi o secondi, questa è la mia sensazione, una delle due posizioni, eh, bravo però, quindi le presenze, non le va a dare nese, carti, spalle e ferona, loro si devono incrociare tutte e guarda invece, loro si devono incrociare tutte e guarda invece, loro si devono incrociare tutte e guarda alla fine. ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.